¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos a un nuevo video de ArtGamersX ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ah, no te quejas ahora, eh Bueno, seguimos acá en las fantásticas aventuras de nuestro buen amigo... Huevo Alberto Vamos a pasar al siguiente mundo ¡Wow! Este era el espacial, ocho niveles había mierda que va a ser largo No recordaba que fueran tantos, espero Ok Espero que sean cortitos Acá no tenemos ni un solo cofre, así que solo hay que llegar al final, perfecto Mientras no me caiga el vacío, que supongo que es la muerte inminente Ahora es solamente avanzar Ahí está, el final, así de simple de este nivel, es prácticamente para conocer de qué va la cosa Ok, vamos a ir al segundo nivel, a ver qué nos encontramos El primero fue fácil, fue como una introducción Bueno, este ya perdió la temática espacial, debe ser porque era como que te metías dentro de una nave o algo así No sé cómo será el lore del juego Pero parece que acá al principio no hay nada Ojo, trampas, evitemos las trampitas Acá hay un secreto, eh Oh, helicóptero y vida Sí, cómo no Lo acepto totalmente Bajemos, bajemos No, para atrás de no soltar el helicóptero Ahí está, gracias campeón Porque si no, como que no lo podés usar Y la idea es tenerlo a mano A ver qué tenemos acá Espera, espera Seguro que acá abajo no hay nada Me voy a saltear algo Ah, ¿ves? Acá hay un secreto Con cuidado Y... ¿qué hay? ¿Nada? Bueno, sí, agua, pero... Ah, vidas, no más Ok, una, dos, tres Ah, mirala, recogí todas, eh No me acordaba, se ve que en el anterior En el video anterior perdí demasiadas Ni me había fijado Ahora creo que las tengo todas o casi todas Bueno, sí Acá no hay nada más Podemos seguir por donde corresponda Guarda, guarda Ojo, ¿por qué los caminos tienen que ser a dos? Mira, mira, mira Está hecho para que uno se muera Cofre, cofre Por fin, por fin Uno de los diez Ya era hora, chabón ¿Qué hay acá? Acá hay otro cofre Ah, acá hay un secreto Más vidas Bien Es el único secreto que te puedes encontrar Vidas, no hay otro ítem en este juego Sí, están los power-ups Pero eso te los ponen cuando realmente te hacen falta No No te lo suelen esconder A no, que Perdón A no ser que sea un transporte como estos Acá no hay ninguna mierda Gracias por crear caminos Sin salida, juego, eh Gracias Un amor de persona Otro cofre Otro cofre Todo cofre que encontremos es importante No te lo quites que luego Eso, no vaya Ah, que cagada Acá no puedo pasar Necesito un vehículo Lo voy a dejar ahí Porque bajar esto con el helicóptero ¿Ves? Era solo un cofre Bajar eso con el helicóptero Va a ser un infierno Y acá No, no, no Acá también lo vamos a dejar Trabate juego, dale ¿Sabes qué? Mira, voy a perder la vida Ya fue Porque Se supone que tendrán que encontrar una patineta Un auto para romperlo y poder pasar Pero No sucede Así que nos mandamos Mira Necesitamos esto Si es una caída muy alta Siempre necesitamos el helicóptero Mira, acá teníamos uno Esperá, teníamos Uno A ver Esto se corre No Decime que acá están todos los cofres que me faltan Dos Sí, sí, sí Parece que los juntaron toditos Oh Cofre Gracias Gracias Tres Vida Ah, no Ya agarré la que perdí Perfecto Acá Otro cofre Me faltan dos Me faltan dos Que quiero creer que están acá Están los dos acá Listo Ahora sí Ahora sí completé el nivel Bien Oh, oh Me da un camino secreto No debería perder el tiempo Ya tengo todo Vamos a tener que ir hacia la flechita Eso No, no, no Todos los secretos acá son Vidas Vidas y más vidas Te dan demasiadas, eh O los siguientes eran complicados Y yo no me acuerdo O Saben que soy estúpido Y muero por motivos Sin sentido Bueno Menos mal que ya había subido Menos mal que ya había subido Vámonos de este nivel de mierda Vamos al número 3 Saludo, idiota Parece que dijera Veo, veo Ok Pará, pará, pará No sé si no veías la mina, chabón Pero como que el ventilador te empuja Y tenés que tratar Aunque sea de eso Evitarlos, ¿ves? Evita ese que está en el piso Evita este Evita estos dos Mierda Salto bajito, ¿es? No Sí, era salto bajito Pero no me dejo Y ahora cuando trate de hacer el otro Me voy a comer esta mina Porque no me va a dar tiempo Ah No, 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 no Me salve, me salve Bien, bien, bien Acá hay un cofre ¿No estoy viendo las minas? ¿O qué me pasa? A ver si el fondo es marrón y confunde Pero Me la comí sin darme cuenta, eh Ok Son solo dos cofres Ya tenemos uno El otro debe ser dando toda la vuelta Porque ya vimos que la salida está al principio ¿Por qué siento que no voy a Llegar? Este va más lento Así que me dará tiempo No, sí, 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 sí Cuántas hermosas trampas que hay acá, mira Bueno Una me tenía que comer, ¿no? Claro que sí Alguna me iba a tener que mandugar Ya vi esa, eh Ya vi esa Tranquilos Ahí está Subimos Y bajamos Perfecto Así se hacen las cosas Se hacen bien Acá está el otro cofre Genial Listo Termino el nivel ¿Y en qué se basa esto? En hacer todo el camino de vuelta Esquivando otra vez todas las mierdas Perfecto No me acuerdo si había pinchos ahora Ah, y esto me devuelve hasta el principio, ¿no? Voy así Sin frenar Sin mirar Seguro llego A la flechita Vamos No, no más Qué lindo Con razón son ocho niveles esta fase Son como un poco más cortos No sé si los voy a llegar a hacer todos en este Debería porque si no Se me retrasan los otros luego Ahí hay una caída Pero no confío ¿Sabes qué? Vamos a tirarnos Por algo no debía tirarme Por algo mi instinto me decía No te tires por acá Pero no El señorito tuvo que probarlo, ¿no? No, no, no ¿Para qué un ascensor? Si puedo bajar a pie Mirá No, no Guarda, guarda, guarda Guarda Quise evitar la de la derecha Y me comí la de la izquierda Cosas que pasan, ¿no? Así es la emocionante vida de Huevo Alberto Spide y Huevo Alberto Que no tiene nada que ver con Spide y González Son primos pero muy lejanos No hay parentesco entre ellos Tranquilamente podrían fornicar los dos Y no habría un desorden genético en sus hijos No podrían tener hijos Ambos son machos Pero ya me entienden No sé lo que estoy diciendo Gracias Venía hasta el fondo La puta ave Gracias Gracias pajarito de Twitter A ver si puedo tratar de no morir tanto Digo, ¿no? Al parecer este es un camino en un solo sentido No es laberíntico ni nada ¿Ahí qué hay? ¿Hay solo vidas? Uff Si no, como que no me conviene arriesgarme Igual me voy a arriesgar Porque soy así de hardcore ¿Ves? Eso, eso Vengan, vengan todos a donde está mi cuerpo Y mueran antes de que yo pueda perder otra vida Gane una vida Si no muero ahora Gane una Perdiendo el tiempo Con Kroll Y Huevo Alberto A ver Es que claro No sé cuáles son los caminos de agua Por los que tengo que ir Y cuáles por los que no Entonces Qué sé yo Yo me arriesgo Mira, ¿ves? Un cofre Tenía que venir por acá Si no me iba a saltear uno Agarralo, agarralo Ahí está O sea, acá tenía que hacerlo del vehículo Y acá, ¿qué pasa? Ah Seguro me dan una chupaleta o algo, ¿no? ¿Ves? Eso mismo Para, para, para Antes vamos a Ir a toda velocidad Y ahora Pegamos el salto olímpico Perfecto Nadamos Vida Jodeme que no va a haber nada más Ah, un cofre Ah, pero No tengo para respirar Y se trabó Porque la música se tiene que reiniciar Ahí está A ver Me gasté más de la mitad en subir Llego, llego, llego Me parece que no, ¿eh? Depende la velocidad De nuestro querido amigo Hugo Alberto Uh, ve pedo No, vamos a dejar el vehículo Vamos a dejar el vehículo Porque siento que No lo tengo que usar acá Y seguimos Despacito Lava Obviamente No puede faltar nuestra buena amiga La lava Listo, acá no hay nada más Bien Pero acá hay otro caminito A la nada misma Solo vidas y más vidas Bueno No perdía nada con probarlo Más que tiempo Como siempre Había más camino Luego de eso, ¿no? Sí No quiero creer que ya me volví a saltear otro Sí, sí, sí Había camino acá Había un camino secreto Pase señor Twitter Gracias Acá voy a poder volver No tengo ni idea Ah Encontré el cofre Ay, ay, ay Como que se podía venir con un auto Por ese lado Pero No me importa Yo ya tengo todo No quiero Sí, por arriba era No quiero seguir explorando Encontré un atajo Por una vez en la vida Terminado Vámonos nomás El quinto El quinto El quinto Sí Sin pensarlo Sin pensarlo Quickly, quickly Hice la mitad recién La mitad A ver A ver si le gano a la piraña Le gano Le gano Le gano Papá 22 cofres No eran suficientes Poner un par No, 22 Encima ya no sé Por dónde ir Ahí como que me salgo De esta zona Voy a explorar Esta completa Primero ¿Ves? ¿Ves? Estaba totalmente salgado Me iba a perder Este cofre Si no lo hacía Por eso Es necesario Explorar cada habitación Con detalle Claro, claro Está por caerse Y automáticamente avanza Solo Hacia adelante Muy bien Todo por una vida de mierda ¿Sabes qué? Que se quede ahí Me chupo un huevo la vida Ahí Yo voy a seguir Como corresponde Más cofres Más cofres ¿Qué haré con todo este dinero? ¿No? Porque viste Soy un huevo Como que mi vida No debe ser demasiado interesante Para Ahora adivinar Dónde carajo es ¿No? Bueno Acá no Acá no Acá no No, no No veo No veo que haya Más camino Gano una vida Y la pierdo ¿Listo? No sé si habrá camino O ahí Si había camino invisible O qué Pero Yo voy a ir por donde Tenga Cosas para pisar No, ¿Sabes qué? Probablemente a la derecha Me den un vehículo O algo No, no No recuerdo Tener que hacer un camino Así de complicado ¿Ves? ¿Ves? Ahí está Es que siempre agarro El camino incorrecto Pero siempre Y ahora De bronca Voy a hacer explotar Todo, ¿eh? Pero todo Cofre Lo bueno es que Mira, los vehículos No le afecta El viento del ventilador Así que no me empuja Para atrás ni nada Eso me gusta Y ahora tengo que Bajarme Y saltar rápido Antes de Caerme al vacío Todo por evitar El pájaro No, no, no Uh Casi me mato Casi me mato No, no, no Seguramente no hay nada En el agua No lo voy a explorar Ahora No me apetece Bien, bien Así me gusta Así me gusta Ser coordinado No saltes No saltes Que está lleno de pájaros No saltes Ah, tenía que ir arriba Tenía que ir arriba Tenía que ir arriba Eso Genial Trabate Trabate cada vez Que la música se va No me molesto Ah, de hecho Ahí abajo Era solo para una vida Así que sí Era el camino correcto Bien Mientras yo sigo Encontrando cofres Significa que estoy Haciendo el camino De forma correcta Cuando no nos encuentre más Nos empezamos a preocupar Tengo muchos caminos Y eso me molesta Porque no sé Para dónde ir Oh, oh Oh, oh Ojo, ojo, ojo Eso era la mierda Para respirar, ¿no? A ver Sí, 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 sí O la invulnerabilidad ¿Qué era? No, no, no No se me corte el oxígeno Así que sí Era como una burbuja Para poder respirar Tenía otro camino Hacia la izquierda Pero bueno Yo voy por donde El juego me deje Sigue habiendo cofres Significa que este camino Es el correcto O no Porque acá ya Se ve que tengo que Salir Y ahora Salir rápido De acá Antes de que se me acabe Este efecto No, 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 no Así Así, así, así Así no Pero Era la idea Más o menos, ¿no? Se entendió Me llega el oxígeno No, me llega Sí, sí Me llega Me llega Me llega de sobra Es que me lo voy a comer Este pincho, ¿no? Sí, me lo voy a Lo voy a terminar comiendo No, no entiendo Esta plataforma ¿Por qué no baja En vez de ir de lado a lado? ¿De qué carajo me sirve Que haga esto? Ah, porque Necesito caer acá O dónde No, no, no Si caigo ahí Ah, no había nada No había nada Podía haberme tirado Desde el principio Uno, dos Ah, estaban todos acá Estaban todos acá Menos mal ¿Cómo? Ah, porque no No terminó de hacer El recorrido hacia el número Y que se convierte en 22 Por eso no me dejaba Agarrar el final Genial Vamos al sexto No los voy a terminar Todo en este Me parece que este será El último y ya Porque, por cierto Terminé de renderizar El primer video ¿Alguien me puede explicar Cómo algo en 4-3 Puede tardar 7 horas Renderizándose 7 horas Y lo más bonito Es que pesa Unos hermosos 4 gigas 4 gigas Pesa todo el primer video Así que van a ser Sí Unos muy Queridas 12 horas De Mirá, ahí hay algo Ah, mirá Así se recoge Bien Unas muy queridas 12 horas De Subida a YouTube Como mínimo Como mínimo Porque me tarda 3 horas por giga Perfecto Ya perdí el helicóptero Soy un maestro En esto Dale, dale Pirañita Dale Andate rápido Gracias Lo podría haber hecho Más rápido Con el helicóptero Pero no El genio Lo perdió Así que Ahora buena suerte Así que Bueno, igual Mira, me iba a tener Que meter acá Con el helicóptero Y va a tardar más Tratando de no romperlo Que otra cosa Supongo que esto Sí Lo traigo acá Bien, bien, bien Para poder saltar Y recoger Aquello que haya Lo dejamos ahí Y ahora Saltamos Perfecto ¿Cuánto llevo? 9 de 14 Guarda, guarda, guarda Guarda la lava Eso Helicóptero Esta vez seguro Que no lo tengo que romper Porque si me lo están dando Acá a simple vista La idea debe ser Cuidarlo Así que hijo de puta Cuida las cosas ¿Cuál será el camino ahora, no? Tengo dos posibles caminos Vamos a ir por el que luego Es más fácil volver Porque tenemos espacio No, 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 no Ah, no me deja No me deja bajar Tengo que dejarlo ¿Cuánto a que le agrede camino Y era el otro? ¿Cuánto, cuánto quieren apostar? Mira, mira, mira Ahí abajo ya había un cofre Que me lo estaba salteando Ahí hay otro Pero arriba hay un secreto Mira Esta zona de acá Eso, eso, eso Salta, campeón A ver ¿Un respirador? ¿En qué momento voy a tener agua? Bah, eso digo yo A lo mejor es invulnerabilidad No lo sé No me acuerdo Ah, sí Sí, sí, sí En vulnerabilidad Para poder agarrar Aquello Si es que me da tiempo Ahí está, ahí está, ahí está Rápido, rápido, rápido Antes de que se acabe Porque si no Voy a morir Al intentar agarrarlo Ahí está ¿Y ya me voy acá? ¿Y ya me voy acá? ¿O qué onda? Acá de nuevo Mil veces la mecánica de mover las cajas para poder avanzar Ya como que son varias Demasiadas diría yo Ahí está ¿Por qué siento que esto va a ser el final? Y me salte un cofre Ahí está, ¿ves? Ahí está la salida a la izquierda Y el cofre que me falta ¿Dónde está? ¡Ah! Suele haber una mina ahí, eh Cuidado El cofre seguro estaba del otro lado Segurísimo estaba del otro lado Sí, 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 sí Porque, mira ¿Vos te pensás que voy a dar toda la vuelta para quitar la caja? No, prefiero perder la vida y ya Pero primero tendría que haber ido al otro camino Porque ahora Estoy trabado acá, ¿verdad? Espera, ¿y cuál era el punto de esto? ¡Ah, no! Genio, claro, mira Llevo la caja acá Traigo esta otra acá Y ahí tengo la altura necesaria Pero De todas formas No tendría que estar haciendo esto Porque me salteé un cofre Que era por el otro camino A ver si puedo volver Me deja vol... No, no ¿Qué volver? ¿Por dónde? La pinchida voy a volver No No se puede ¿Sabes qué? Lo vamos a dejar para el próximo En esta zona acá hermosa Voy a guardar Y ya Y que quede acá directamente Guardar Listo Nada más gente Ahora sí Me voy a la mierda Porque si no se hace largo Chau La 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 Like, comen y suscriben